¿Qué es la importancia del crecimiento de este sector? Que las tiendas por departamentos van creciendo y van entrando en nuevos sectores. Justamente por eso es importante estar capacitados y este diplomado nos da las herramientas necesarias para estar preparados para los requerimientos que este sector busca del personal y los colaboradores que trabajarán con ellos. En el diplomado tocaremos temas como por ejemplo la importancia de este sector en el mercado peruano. Tocaremos tema de la importancia de una correcta negociación con los proveedores para tener productos adecuados en el momento adecuado y generar la rentabilidad que el sector requiere. Tocaremos temas como gestión de clientes, tema muy importante y apasionante en donde tendremos herramientas y desarrollaremos herramientas a la medida de cada una de nuestras realidades para poderlas implementar y gestionar una correcta estrategia de Customer Relationship Management, el famoso CRM. Trabajaremos técnicas de e-commerce que está totalmente de moda y ahora actualmente la penetración de los smartphones en el mercado es altamente requerida por los jóvenes. Si quieres saber más y desarrollar herramientas para una correcta gestión de retail te invito a inscribirte en nuestro diplomado de gestión de retail que próximamente estaremos anunciando en ISIL Educación Ejecutiva.